¡Saca el disparo! ¡Lo ataja Víctor Odín Patiño! ¡Lo ataja Patiño! ¡Saca el disparo! ¡Atajadón de Patiño! ¡De dónde la sacó Patiño! ¡Saca el disparo! 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 ¡Saca el disparo Gracias por ver el video. 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 Gracias. El rebate de la pelota que logra sacar Patiño. Gracias por ver el video. Gracias. Buen balón para Martín. Gracias. Vale Odín Paquillo. ¡Suscríbete. So, ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.